Hola que tal a todos, en este video voy a enseñaros a descargar el Mass Effect Infiltrator, creo que es Y bueno, lo que necesitáis es descargaros la APK que os dejaré en la descripción del video Y una vez descargada la metéis en vuestro móvil Vais a la ruta en la que la hayáis dejado, yo la tengo aquí Y la instaláis ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez instalada la APK, la abrís y se os descargarán los datos SD Una vez hecho todo esto y descargados los datos SD vía wifi, ya podéis jugar al juego Espero que os haya servido Venga, un saludo, suscribíos, comentad y votad el video Un saludo, adiós ¡Gracias!